¡Suscríbete al canal! ¡Al juego! ¡Por Dios, Kaplan! ¡Algo les está atacando ahí dentro! ¡Rápido, Kaplan! ¡Médico! ¡Médico! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Lo estoy intentando! Si estás entrando en shock, sigue consciente. ¡Casi lo tengo! ¡Señor! ¡Me alivianes! ¡Abre la puerta! ¡Lo intento! ¡Abre la puerta! ¡Pues apresurarte! ¡Vuelve el carrer! ¡Midios! ¡Muchos! ¡Me pese! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Nosotros cumpliremos la misión. De ningún modo voy a pasar por ahí.